... Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos todos... ...a vuestra televisión local, a Canal 5 Televisión... ...bueno pues en este día de hoy, de este 1 de diciembre... ...comienza aquí en Bollullos, arranca el Mercadillo Navideño... ...el día tan esperado para todas las personas... ...que por supuesto, engrandece esta localidad... ...por ejemplo, hermandad de asociaciones, la nieve... ...como no esperar, que es una gran postal... ...para este día tan entrañable como es Bollullos... ...bueno pues dicho todo esto... ...vamos hoy a conocer cada stand, cada rincón... ...en lo que se encuentra, en lo que acobija cultura... ...en esta casa de cultura, valga la redundancia... ...y valga esa posibilidad de ver todos estos puestos... ...y todos estos stands y toda esta cultura que hay aquí... ...en Bollullos, Pared del Condado y por supuesto... ...en este pueblo que en Navidad se engrandece... ...como cada año lleva realizando... ...a continuación, vamos unos minutitos a publicidad... ...y enseguida volvemos con todos estos stands... ...tan espectaculares que hoy aquí, en el día 1 de diciembre... ...está desde Bollullos, Pared del Condado". La, 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 la... ...la, 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 la, 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 la... ...la, la, 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 la... ...la, la, 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 la... ...la, la, 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 la... ...la, la, 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 la... La, 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 la. ¡Gracias! 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 Pues ahí quedan esas notas de la charanga disonancia y ahora nos encontramos con Rogelio. ¡Rogelio, buenas tardes! ¡Buenas tardes, noches! ¡Buenas noches! ¿Qué hay? Mira, pues Rogelio... Te he cogido la parte principal porque en septiembre estábamos en este programa tan espectacular de Lentejuela y hoy nos encontramos en el Mercadillo Navideño, ¿no? Sí, aquí hacemos de todo. En septiembre contigo, ahora aquí en el Mercadillo, con temas más típicos navideños y demás. Todo el año hemos visto que habéis tenido pues muchísima repercusión en el pueblo, ¿no? En el pueblo y además afuera. Además este año hemos estado también allá por el mes de octubre, hemos estado en Madrid, o sea, en Badajoz, estupendo, la experiencia maravillosa. Muy bien, muy bien. Bueno, Rogelio, ¿qué es lo que, o sea, la Navidad para ti, qué es lo que es? Pues para mí... ¿Cómo la vives? Habitualmente. La vivo en el reflejo de los niños porque realmente me reflejo en ellos cuando yo he pasado las Navidades, esa ilusión, ese sentimiento y me hace feliz. Bueno, y la Navidad es triste, ¿no? Exactamente, te acuerdas también de los tuyos pero con alegría de recordarlo cada año, ¿no? Está presente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿qué mensaje mandaría también desde La Charanga Disonancia, no? A todas esas personas que nos están viendo en sus casas y que por H por B no ha podido venir, ¿no? Por algunas circunstancias personales, ¿verdad? Exacto. Pues nada, La Charanga Disonancia, pues felicitar a todo el pueblo de Bollullo, a todos los ciudadanos, desearles una fiesta, una feliz fiesta, que sean, que venga el nuevo año también con trabajo y sobre todo salud para todos, ¿no? Bueno, tenemos que decir que Ayuntamiento de Bollullo ha apostado por una buena charanga, también todo caso y también, por supuesto, por unas notas musicales aquí en este mercadillo navideño. Hombre, yo siempre lo digo, los que es música en directo, los que somos músicos, bueno, yo soy aficionado, pero además es una apuesta por la música interesante, ¿no? Todo lo que sea salir del típico equipo de música y darle al play tiene un trabajo por detrás. Bastante importante, ¿verdad? De ensayos, de tiempo que robamos a nuestra familia y, bueno, genial. Bueno, tenemos que mandar ese mensaje que por años venideros también contratemos pues todas las charangas de aquí locales, ¿verdad? Que hay muy buenas charangas locales. Afortunadamente en Bollullo es una ciudad de música y hay charangas estupendas. Además, a nivel provincial y a nivel andaluz, en Bollullo somos afortunados de tener grandes charangas, la verdad. Bueno, Roelio, muchísimas gracias por todo y nada, a disfrutar de esta charanga tan espectacular. A vosotros por el saludo. Muchas gracias. Continuamos y ahora lo hacemos por esta parte. Como estamos viendo, muchísimos stands del mercadillo navideño abiertos. Pues muchísimas personas que están aquí con sus hijos, disfrutando de esta Navidad tan entrañable. Por allí, por esa parte, estamos viendo esa atracción tan característica como son esas colchonetas flotantes que a los niños les encantan. Los churros típicos de ellos, ¿no? Que la gente, pues... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esos colapsan calientes con ese chocolate por encima que está riquísimo. A los que estamos a dieta es una perdición, pero bueno. Y por aquí, otra persona con sus hijos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya no te puedes negar. Ya no te puedes negar. O tú, ¿no? No, 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 no. ¿Tampoco ya? Ay, qué gente que hemos cogido este año en este mercadillo. Pero bueno, para entrar más, vamos a visitar este primer stand que nos hemos encontrado con Bebé Rebón, que es de María Luisa Camacho López. Este stand tan espectacular que, como siempre, ella nos tiene acostumbrados. María Luisa. ¿Qué pasa, Ibra? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí estamos con los bebés. María Luisa es una persona que a ella le encanta este mundo, ¿verdad, María Luisa? Me encanta el mundo de la artesanía y de los muñecos. De los muñecos, ¿verdad? Y esto es más completo que artesanía pura. Mira, mira qué guapa. Mira qué guapa. Mira qué cosa. María Luisa, este es tu bebé Rebón que tú tienes personalmente para ti, ¿no? Este no. Este está aquí en exposición y está también en adopción, porque en este mundo no decimos vender, decimos adoptar. Adoptar, ¿no? Sí. Pero lleva tu certificado de nacimiento también. Sí, ¿no? María Luisa, ¿qué es el mundo de Rebón para ti? El mundo de Rebón es... ¿Cómo lo conociste? Yo lo conocí hace tres o cuatro años y prácticamente casi como terapia. Porque es que esto bebé aún sin tener vida te transmite tanta ternura que te enternece tenerlo. Sí, ¿no? Bueno, María Luisa, es muy trabajoso hacer esta clase de trabajo, esta actividad en este caso. Sí, porque esto es artesanal, es poquito a poco, capa tras capa. La capa de pintura es como una veladura transparente, que desde la primera hasta la última, cuando tú tienes conseguida la última, la primera es translúcida y todavía se ve. Cada capa va horneada para sellarla. Entonces tiene unos 30 días de trabajo cada bebé. ¿30 días de trabajo? Es muy laborioso. Luego el pelito está puesto con una aguja de felting, uno a uno, es pelito natural, de mohel. O sea que este pelo es natural, ¿no? Este pelo es natural. Podemos decir. Este pelo es natural. También hemos innovado aquí en este stand y también en el mundo de Rebón, ¿no? Con muñecos elfo, ¿no? Bebés elfo, ¿verdad? Ahí tenemos un bebedeada. Por ejemplo, ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno que nuestra compañera Verónica nos lo va a grabar para que va a capturar esas imágenes. Y bueno, ¿ese es también igual de complicado, igual de trabajoso o es simplemente a lo mejor más sencillo, María Luisa? No, no, no. Es igual de complicado. Lleva la misma textura en la piel, las mismas capas, los mismos horneados. Lo que es una novedad aquí ahora mismo es el bebé entero de silicona, que también lo tengo aquí. También lo tenéis, ¿no? Esta es la novedad. ¿Y qué se diferencia un bebé de otro, María Luisa? Este es vinilo de siliconado. Sí. Es más duro, ¿verdad? Esto es silicona de platino. Ay, mira. El guardaxto lo puede tocar. Mira, sí, sí, sí. Es como un gel, ¿verdad? Es como un gel. Mira, mira qué bonito. Fijaros qué detalle en las venitas también. Este es silicona de prótesis. Sí. Ah, silicona de prótesis. Sí, sí, sí. Este es completito. Ay, qué gracioso. Y encima la menita, ¿verdad? Este toma el bibi y hace pipí. Qué espectacular. Ah, que también cepí, ¿no? Este es su bebé entero. Mira. Tiene su lengua, su gargantilla. Sí, sí, sí. Es que lo tiene todo bien. La campanilla. Y el peso es como un bebé real, es de 3 kilos. Este también es pintado por ti, ¿verdad, María Luisa? Este es pintado por mí. Todos los que están aquí pintados por mí, por mí. A mi hija también reborn. Rebornes. Es la que tiene el monito encima. Sí, ¿no? En total, ¿cuántos muñecos tenéis? No, que ella me ayuda a mí y yo le ayuda a ella. Si no, ella hace su propio bebé. Su propio bebé. Yo hago mi propio bebé también. Y en total, ¿cuántos tenéis? Tenemos muchos porque vamos a muchas expos. Siempre va innovando, ¿verdad? Siempre va innovando, ¿verdad? Puesto y terminado porque no nos haría tiempo de una expo a otra hace un bebé. Puesto que tiene de 30 a 40 días de trabajo. 30 a 40 días y luego ese trabajo que tiene que hacer pues María Luisa, de luego pintarlo, para que se seque la capa de vinilo. Que en este caso hay dos opciones de bebé. Hay diferentes bebés. Sí. Uno que es de silicona como hemos escuchado de prótesis y otro es vinilo. Vinilo siliconado. ¿Qué? Vinilo siliconado. Esto es vinilo siliconado. Esto es una bebé pequeñita. Qué graciosa María Luisa. Mira. Entera de silicona. Recién nacida, mira, mira, mira. Mira, Verónica. Espectacular. Podemos ver la textura que tiene, mira. Podemos verla. Y apreciar, ¿verdad? Mira, las parditas. Vamos, es un arte María Luisa lo que hace, ¿eh? Esto está hecho en bordes de arcilla. Sí, ¿no? Y luego metemos en el molde y sacamos el silicón. Que lo que hacéis es comprar, pues, ese molde y a vosotros mismos. No, se hace el molde de arcilla entero, manual. Al arcilla entero. Y luego se mete en un molde de silicona. A mí es que me gusta mucho, por eso lo pregunto, ¿eh? Los bebés rebos porque lo veo algo magnífico. Mira. Para mostrar que es igual que este de una pieza, lo que pasa es que tiene el sistema del pipí. Del pipí. Que toma, funciona el pipí y hace su pipí. Bueno, y para los niños que estamos viendo tan ilusionados con estos muñecos, María Luisa, con estos rebos, ¿cómo podría ponerse en contacto los rellenes, en este caso, contigo, para que le compre, pues, el bubecito? Creando artesanía, creando ilusiones. Tengo ahí mi tarjetita. Sí. Y en mi Facebook, mi página de Facebook, que puede entrar en ella y mediante ella. Meiluchi, Flores, podéis entrar. O bien María Luisa, creando ilusiones, se puede poner en contacto conmigo. Y en el teléfono también, que más o menos un muñeco así para orientar a la gente, ¿cuánto puede costar un muñeco? Desde 300, 350 para arriba, hasta 1.000 y 1.500 que puede costarlo de pieza entera de siliconas de proteín. Estupendo, bueno, pues ya lo sabéis. Para los que se quieran gastar menos menos, para los que se quieran gastar más más, aquí hay posibilidades para todo, para los reyes que pueda... Para la miniatura de vinilo también. También, fijaros. Para que quiera tener una reliquia, porque esto es revalorizado con el tiempo. Pues sí. No, no, esto es arte. Lo que te cueste hoy a lo mejor 300 euros, a lo mejor entre 3 años te cuesta 500 o 600. 600. Se revaloriza con el tiempo, porque para mí es una obra de arte mi trabajo. Pues sí. Cada bebé. Pues sí. Y cada uno tiene ese sello singular que siempre le pone, ¿verdad? Todos distintos. No son los mordes estos que hay que saca 20.000 y lo pinta todos iguales para terminar. No puede ser uno igual que otro, no hay ninguno igual. Porque tú lo haces con ese amor y esa ilusión y esa pasión que es el trabajo, ¿verdad? La ternura. El trabajo bueno, el trabajo bueno se hace con eso. Cuando lo hace con cariño y te gusta lo que hace, el resultado es este, que espero que le guste a todos. Igual que me gusta a mí. Verdad. María Luisa, a mí me fascina y me ha encantado como cada año te entrevistamos. Vamos, espero verte aquí el próximo año y el siguiente y el otro y que sea algo longevo. Que sea algo longevo. Diez años llevo ya exponiendo ante la artesanía. Tú no ves, tú no ves. Bueno, María Luisa, muchas gracias guapuras por todo, ¿eh? Gracias a ustedes. Y feliz Navidad. Igualmente. Y bueno, para la Navidad, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué recomiendas tú aquí a todos los del Canal 5 para que pongas en su mesa? ¿En pollo al horno? En pollo al horno y con un bebé en brazos rebos. Muchas gracias, preciosa. A ustedes. Me alegro de verte como siempre también. Gracias. Gracias. Seguimos y continuamos. Y ahora... ¡Ay, Osevi! ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Yo espectacular, espectacular como siempre. Es como la vida misma. Espectacular. Osevi, ¿qué tal estás? Muy bien. Mira, me acaban de dar un vinito. He tenido un impas ahora, un impas. Bueno, concejal no, coordinador de cultura. Coordinador nada más, coordinador. Yo concejal no. Todavía no, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía nunca, político nunca. ¿No te gustaría? No. Bueno, aspira algo menos, ¿no? Yo no, yo como estoy muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ha presentado toda esta coordinación en este mundo cultural como es el Mercadillo Navideño? Pues, la verdad que es muy complicado. Es la primera vez que me toca a mí desde la parte esta. ¿Esta faena? Esta faena, y tiene faena, ¿eh? Esto tiene muchas puntaditas, tiene muchas cositas, que bregar con mucha gente, que organizar, que coordinar, que atar todos los cabos, en fin. Vengo avisando precisamente a todas las carpas que tenemos un guarda desde esta noche a las 10 hasta mañana a las 5, para que no se lleven los chismes de aquí. Tiene que cargar, descargar todos los días. Lo puede dejar tranquilamente porque no va a pasar nada. Esa es una de las cosas que hay que coordinar. Llamar a la empresa de seguridad para que esté aquí a su obra, en fin. Y como eso, muchísimas cosas, desde el fotocall, al señor que nos monta las carpas, Mondaka, al que te vale las gracias, a los artistas que han expuesto, en fin, yo qué sé. Es que son mil cosas las que hay. ¿Qué habéis innovado este año? Pues ha innovado el tipo de mercadillo, que era, como sabes, dentro de una carpa todos los puestos. Allí no se podía pasar, hay muy poco espacio, muy pequeños. Los comerciantes tenían muy poco espacio para vender. Y hemos creído conveniente sacarlo al exterior, cada uno en su carpa, y todo lo que es la plaza de nuestros mayores, pues para el disfrute de la gente. Esa es una de las novedades más importantes. Otra es el escenario. El escenario aquí fuera, encima de la fuente. Todas las actuaciones son aquí. Salvo la de los mayores, que se ha hecho hoy por un tema de edad dentro del salón de actos. El resto todas van a ser aquí. Mañana y pasado todas. La charanga, una novedad también. Ha venido aquí la charanga a animarnos. ¿Y qué más cosas? Bueno, las exposiciones en la Casa de Cultura no se puede vender nada. Solamente exponer, solamente cultura y mercadillo fuera. Son las cosas más importantes que hemos, creo yo, que hemos innovado. ¿Estáis viendo a la gente con buena aceptación hacia este mercadillo? Sí, a mí... Está por esa cara más visible. A mí, a mí lo que más me importa ahora mismo es que los comerciantes estén contentos. Estén contentos. Porque, hombre, para ellos supuesto también, todos los años ponían 50 euros. Entonces se ha subido a 100. La carpa vale 200 euros. Entonces el ayuntamiento ha colaborado con la mitad, la otra mitad la pone los comerciantes. Entonces, yo estando contento de ellos, estoy contento yo. Porque quiere decir que hay aceptación que han vendido, que han vendido, se ha hecho un buen trabajo. La apuesta, aunque arriesgada, ha salido bien. Todo eso, por la verdad. También, os lo he dicho, el alumbrado, el exorno luminoso es muy chulo. Y también tenemos que decir que por el pueblo también hay alumbrado. Este año, ¿verdad? Eso se nos escapaba. Con Apime, el teniente de alcalde, junto con la concejala y con la alcaldesa, pues han hecho un largo trabajo también ahí, de ir comercio por comercio de la ciudad para que colabore. Y se ha alumbrado, pues ya sabes, es de medio pueblo. Pues sí, muy bonito. La verdad que se ha hecho nunca, creo. Chulísimo. Está todo chulísimo. Está todo guay. Muchísimas gracias. Invitar también a todas las personas, ¿no? A que disfruten de estos dos últimos días ya que quedan. Que venga, abrigadita. Que venga, abrigadita. Que venga, abrigadita. Yo venía muy fresco, ¿eh? Tú vienes muy elegante, como siempre. Como siempre. Muchas gracias. Pero la gente que se abrigue, que se abrigue y nada, y a disfrutar del mercado. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias a ti por todo. Un saludo a ustedes. Igualmente. 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 Continuamos, continuamos por aquí ahora con este, con las típicas flores de Pascua, ¿no? Tradicionalmente, por mucho, las macetas rojas, flores de Pascua, aquí se conoce y se innova como quiere. Porque es que ahora también hemos visto esta flor también amarilla que desde hace ya unos años, pues se vienen también unos años atrás, se vienen realizando. ¡Preciosa! ¿Qué pasa? Esta mujer, esta mujer, hay que ver, hay que ver. Ella pone esto bien. Porque yo me he hablado con una mujer como tú. No me puedo poner de cualquier manera. Te tiene que poner guapo, como eres. Bueno, ¿cómo estáis disfrutando este mercadillo? Muy bien, muy bien. Usted está ahí en todo. Ustedes no perdéis nada, ¿eh? Nada, nada. Feria, mercadillo, todo, todo, todo lo que se haga en el pueblo, ahí están las dos, ahí están las dos. Eso es lo que hay, mientras que te mantienes lo mejor, hay que disfrutar. Tú que me aconsejas a mí para que yo ponga este año en mi mesa, en mi noche buena o mi noche vieja. Venga, vamos a escucharlo. Tú lo que tú quieras poner. Pero y alguna receta, ¿no? Lo que a ti te guste poner. ¿Qué quieres que te diga? Alguna receta. Lo que tú quieras. Arroba poner. Bueno, te puede poner dorada, todo lo que tú quieras, ¿no? No, no. Tu carnet, tu... Tu esto, ¿cómo es? ¿Tú habitualmente qué pones, doña? Yo, para picar de todo. De todo, ¿no? De todo. Lo que se pueda. Anda, verdad. Sí, sí, sí. Mucho, poco. Lo que se pueda. Este año está la cosa regular, vamos a poner muy poquita. Porque estamos que vaya. El siguiente, ¿no? El año que viene vamos a decir, Dios tira para adelante y vamos a ver. Pues muy bien, pues vosotros a disfrutar de este mercadillo tan espectacular. Y nada, y a ver si nos volvemos a ver pronto porque yo a ti te veo o de feria en feria. O de año en año. Ya te veo el año que viene. No, el carnaval también nos vemos. Ah, eso, eso. Tú es que está en toda la fiesta ella. Bueno, preciosa. Muchas gracias por todo, ¿eh? Un beso y feliz año nuevo. Encanto. Ella con su rosa. Oh, ella con su rosa. La graba esa rosa ahí para su tía. Mira qué rosa, va bonita. Qué bonita, mira. Mira, mira. Preciosa, ¿eh? Espectacular. Ella todos los años se lo compra a su tía. Sí, ¿no? Pero este año se le ha regalado su tete. Ah, bueno, pues ya está. Y ella por la compra ese. Pues estupendo. No, no es nada. Yo vengo muy fresco, ¿no, niña? Para este tiempo. No te lo voy a decir. No, no, no. ¡Gracias, preciosa! Ay, ahora entramos por aquí, por este puesto. Encanto, ¿qué pasa? Sí. Qué categoría, como siempre. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí estamos viendo este stand tan espectacular, lleno de flores. Mira, tu hija guapísima. Pues guapa, muy guapa. Ha salido en el fondo de pantalla. Bueno, cómo está pasando este 1 de diciembre, en este caso? Porque, claro, ya es diciembre. Y con un frío que está haciendo, pues, hay que ver, ¿eh? Cóma baja las temperaturas, niña. Ha entrado el frío, sí. Bueno, ¿cómo estás viendo tú este año la venta de aquí? Bueno, ahora mismo está un poquito flojo. Sí, ¿no? pero bueno también tenemos que decir que el primer día también ahora hay una hora muy poco central no porque estamos en la primera en la primera hora de la tarde cuando ya la gente va saliendo más o menos la afluencia son de las diez y media más o menos nueve y media ya no hay gente con el frío por aquí este año nos ha comentado o semi que habrá un guarda para todas esas personas que bueno que puedan dejar su dentro que no hay va a haber ningún problema y que el guarda pues va a estar aquí presente en todo momento y que no ocurra pues nada bueno tú a nosotros qué maceta nos aconsejaría para que nos lleváramos la de la navidad esta no también es que nuestra compañera verónica dice que le ha gustado ponerlo en la mesa para cuando vaya a comer para las fechas de llanada le pone el pino al suegro bueno pues entonces las macetas que es lo que yo estaba comentando la flor de pascua hay flor de pascua que siempre pues se ha visto en de color rojo no de este color tan típico pero es que es que ahora hemos innovado con otra con otros son los floristas no en este caso que es la amarilla siempre van investigando siempre van innovando y siempre investigando hay mucha diferencia de una a la otra no son iguales son iguales no cuide el mismo cuido el mismo tratamiento todo genial no tenemos que pasar por aquí por este puesto para comprarle su flor de pascua y a todas las personas a mí que está vendiendo hay que comprar nuestra flor y además que no es flor de pascua sola para que le guste bien la flor de pascua ya que no pues ahí fíjate todo lo que hay yo el año el año pasado me llevé yo este de acuerdo el año pasado fue ahí el naranjo y naranjo a mí todavía lo tengo en mi casa me encantó vamos lo tengo igual porque es que vamos espectacular mira el naranjo a veces también a veces naranjo no gracias niña vamos espectacular a mí me encantó bueno un canto pues que tenga mucha venta y feliz navidad no gracias el año ya no nos veremos hasta el año que viene igual muchas gracias guapa seguimos se vale dime vale vamos a cortar porque vamos a hacer un alto en el camino y conectamos con con otro nuevo están en unos minutitos pues ahora sí continuamos ya después de esta imagen que hemos puesto de felicidad de felicitación hacia vosotros porque vosotros ya esto es la navidad llega la navidad llega el buen tiempo y cómo no felicitar a todas esas personas que nos están siguiendo tan vamos tan opcionalmente y gratuitamente hacia todos ellos les tenemos que reivindicar esa gracia esa muestra de cariño para todo yuyo y todas esas personas de fuera que nos están viendo continuamos con el puesto de la hermandad de la cruz de la calle niebla ahí tengo a esta mujer tan espectacular otra otra otro espectáculo maría apunta que fuera de aquí fuera porque es que maría ya estoy y luego qué maravilla yo también no tengo ni mitad frío pero maría que tú dime cómo está viendo este año la navidad y el mercadillo navideño yo veo el mercadillo precioso precioso muy bonito mucha gente parece que estamos en sevilla precioso ha visto innovar porque desde la área de la cultura del ilustrísimo ayuntamiento de boyullo dice que ha habido muchas mejoras en este mercadillo por ejemplo pues esta modificación de están de los están no está el año pasado está muy pegado pero este año está pues mucho mejor para que poder disfrutar como estás viendo esto yo creo que está mucho más bonito porque lo está poniendo está innovando haciendo está innovando a ello e innovando al mejor y no exactamente lo mando mejor al mejor bueno y yo yo viniendo a esta a estos dulces casero tan característico de la hermandad de la cruz de la calle niebla viva la cruz de la calle niebla viva la santísima cruz de la calle niebla que dice nos viva doblado de luego que quedarte y a quedarte hay que hacer más hay que hacer las cosas bien como mi rosco de mosto y verdad maría porque hay que probarlo ya hay que probar todo porque tenemos unos pestiños de almendras que ya estas cosas la gente no lo hace los pestiños de almendras los roscos de mosto que esto ya no lo hace la gente bueno son recetas antiguas tuyas recetas antiguas no mía no de mis abuelos de tus abuelos mis abuelas de mi abuela de mi abuela de su abuela de mi abuela mis tortas de almendras yo aquí vamos no puedo venir porque vamos se me va de los ojos detrás de todo y este lo que tenemos pero bueno aquí hay que dejar la aula empanadilla de chocolate que es una cosa extraordinaria de sidra de sidra y de crema vamos estupendo aquí tenemos de todos los picos los pastelitos de almendras de almendras que es riquísimo los suspiros de la cruz y los pitisús y los pitisús y los pitisús mira esto en la calle niebla es la mejor amiga maría que buena cruz bueno entonces entonces lo que tú me recomendaría que yo me llevara que sería pues yo te recomiendo todo porque todo es bueno te lleva uno de cada y lo prueba todo sino que todo es buenísimo pues yo ahora cuando termine voy a venir para aquí me voy a pasar y me voy a llevar un dos buenas bandejas entera llena de dulce porque el plan para esta fecha hay que dejarlo a un lado tú que eres guayabo y de voy yo voy de voy yo no cuando te llegan a lo que me lo regala a mí porque es precioso bien es un dandy guapísimo gracias también viene ideal ideal guapo bueno maría pásatelo bien y feliz de fiesta te voy a ver pronto igualmente feliz de fiesta y tengo ahí en casa un regalito que llega por el pobre llega muchas gracias guapísima y amor adiós ya bueno pues ahora después de haber hablado con maría mira maría que le está dando un beso a verónica que tengo una compañera mala de una compañera mala la mejor y ahora veo que ella también usa clase persona es maravillosa tiene que buscar gente maravillosa bueno pues seguimos con el siguiente estanque de jamones embutidos quesos y vinos jamones las juradas josé antonio gonzález barrio muy buenas tardes josé antonio qué tal bueno pues nosotros antonio acabamos de llegar acabamos de entrar y estamos viendo pues bastante aceptación en este mercadillo navideño usted de bollullos del condado no no yo no soy de aquí yo soy de lejos yo soy de jaén de alcalá real alcalá real verdad soy de lejos de aquí pues antonio tú al ver este mercadillo no sé si en tu pueblo bueno en tu pueblo en tu ciudad en este caso lo habrá este mercadillo como lo está viendo esta afluencia de personas que en estos momentos están aquí apareciendo bueno pues se ve muy bien verá en mi pueblo yo soy de pueblo también alcalá real de jaén lo grande pero que no allí no lo hacen en mercadillo navideño hacen ocasiones fiestas medievales algunos eventos pero mercadillo navideño no y oye también también la gente lo toma con muchas de estación bueno tu primer años antonio si aquí en este pueblo mi primer año luego yo aquí por la comarca doñana hago muchas ferias por ejemplo rociana del condado la ganadera en febrero hago también la de todos santos que ha pasado ya ahora en niebla hago vea hago muchos sitios por acá pues antonio que me que me recomienda que yo me lleve de tu puesto de este stand tan espectacular de chacina para esta fiesta bueno pues una gama grande de productos como unos compañeros que estuvieron antes aquí de otra canal y bueno tenemos los lomos las cabezadas ibéricas tenemos embutido ibérico sección chorizo morcilla panceta que eso una gama grande vino dulce vino tinto vino blanco que aquí hay muy buenos vinos todo está bueno como digo todo tiene su sabor y bueno bañaros de un buen jamón de todo lo que queramos verdad paletas jamón todo está bueno bueno y ahora pues queremos darte también esa difusión esa publicidad a vuestro a vuestro negocio a vuestro stand cuando una vez que ya esto se desmonte que el día 3 pues ya tú sabes que ya se desmontará todo cómo podemos contactar contigo todas esas personas que no está viendo de bollullo esa pique y personas que quieren pues pues no sé que quiera lo mejor todo una cosa no para para ponerlo en esas en esas cenas tan característica o por ejemplo nochebuena o nochevieja cómo podríamos contactar contigo en este caso bueno pues sin ningún problema me llaman por teléfono me escriben un correo y yo se lo envío con mucho gusto por seguro como y en dos días lo tienen aquí y el laborable hoy se manda lunes mañana martes está por aquí sin problema estupendo santos antonio pues muchísimas gracias por todo y felices fiestas es igualmente para ustedes desde aquí invitamos a todo el mundo que pase a probar y degustar nuestro producto todo lo que tenemos bueno pues antonio muchas gracias un saludo seguimos ahora luego venimos cuando terminemos venimos nuestra compañera y yo muchas gracias continuamos ten cuidado verónica por dios no nos vayamos a caer y ya la llamó a tener la noche buena y la navidad en condiciones así que vamos entrando por aquí entramos en flores y decoración con arte bueno pues estas flores y decoración con arte que en el día de hoy también pues presenta este stand como innovación no ya que se trata pues de un estado floral bastante exquisito la compañera lidia calvo la tenemos ahí que es la gerente junto a paco díaz muy buena que tal paco como está felices fiestas igualmente de todos felices gracias gracias un poquito de ya era ahora no también estamos pasando nuestra compañera y yo estamos vamos heladito pero bueno eso es bueno no existe con un vinito y con este hombre que nos acaba de invitar los dos mejores puestos de este hombre el mío desde luego desde luego es que vamos por el colorido y es de por el sabor ya luego lo mezclamos y hacemos un ingrediente perfecto bueno paco comentamos un poco que estamos viendo aquí en este mercadillo navideño con arte en este caso estáis viendo una exposición que hemos hecho de nuestra floristería y bueno hemos pensado de poner aquí un poco los productos que tenemos y para que la gente no nos empieza a conocer también aquí en bollullos bueno con arte es un negocio local o bueno un negocio local también que es que está en la palma del condado para que todas esas personas pues se ubique no y que pueda comprar pues vuestras flores y bueno y se ha creado pues en este año verdad estamos en septiembre como está yendo muy bien y bueno nuestra intención también es venirnos a bollullos dentro de unos meses y también tenemos bueno dentro de unos días abrimos también una en la zona de la costa para darle servicios a todas las zonas de hallamonte y la cristina lepe cartaya bueno no me recomienda que yo compré aquí en estos tiempos de navidad no seré aquí en este puesto la verdad es que aparte de unos centros que mi compañera lidia que son más de guay mira 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 qué espectacular tiene mucha mano de fiesta te puedes comprar en esta fecha lo suyo la planta de navidad la planta que está espectacular tiene diez tallos abiertos una planta muy bonita después lo que tú que era una orquídea si tiene algún regalo más especial la tenemos ocho euros no tenemos unos precios súper competitivos y la verdad es que estamos muy contentos y tenemos una respuesta por parte de la ciudadanía que muy buena no se trata claro que eso se trata este año en el mercadillo navideño hemos visto y hemos hablado con semi camacho que el coordinador de cultura que habéis innovado verdad con esta pues construcción de estos están por así llamarlo y está pues lo hemos visto muy bien verdad este año en el mercadillo porque está bastante bien ubicado no no era tan pegado como por ejemplo años atrás que hemos visto este año pues está bastante bastante espaciosos de libre yo creo que el cambio que le han dado por parte del gobierno y sobre todo la contraria de cultura creo que ha sido positivo todos los que están en los puestos están diciéndolo ponerlo en torno a la plaza con este escenario pues le da vida por la otra forma estaban todos muy juntos y de alguna forma pues no había esa cierta intimidad que tiene que tener el cliente con la persona a la hora de comprar y bueno yo creo que esto ha sido un acierto y para el año que viene me imagino que mejorará porque hay algunas personas que quieren que se amplíe todavía más para que quepan más puestos puesto que se ha quedado el espacio pequeño entonces siempre que se cambia y es para mejor pues a la persona que toma la decisión los satisfacen bueno paco pues antes de finalizar vamos a invitar a todas esas personas de bollullo y a todos esos foráneos de fuera no a que venga que disfrute este mercadillo navideño estos dos últimos días que nos quedan ya porque es el primero estos dos últimos días para que disfruten de un buen ambiente y de buenas cosas con arte bien pues nada simplemente y pues invitar a todas las personas que nos van a ver a través de tu de tu pantalla de tu emisora que yo creo que está haciendo un buen trabajo a que la ganan a este mercadillo a que conozcan los cambios que se han producido desde la concejalía sólo corresponde a ella hablar con ella y que conozca bueno pues un poco todos los productos de todas las personas que están aquí sobre todo los nuestros que lo vemos tenemos aquí con mucho cariño y sobre todo para que vean que tenemos cosas que son espectaculares y a unos precios muy razonables para eso lo hemos hecho y nos gustaría que todo el mundo pues pasase a conocerlo así será y baco muchas gracias y feliz feliz año que entre como con buena entrada de año igualmente la alianza en la copa de champán el anillo lo que sea el solitario lo que sea en la copa de champán entra con buen pie y un lazo rojo que dice que eso es ideal y vamos a probarlo este año mientras buen año para todo y para ti también que sé que estás haciendo muchas cosas que está yendo muy bien y que yo creo cuando uno trabaja con la solución pero que al final la respuesta positiva de la gente es lo que más te satisface en eso que está pasando a ti yo me alegro mucho muchas gracias para comportado igualmente igualmente te digo voy a anda que ha venido un stand tan espectacular niña que yo creo que tú deberías llevarte ya todas las flores a esta mujer ya de encima llévatela niña me llevo el puesto para mi casa como está pasando este año la navidad muy bien tú habitualmente que suele preparar en las cenas de familia lo que tú quieras puedes decir esta corta y ella o no lo querrá decir no lo querrá decir yo sé que yo tengo visto cada vez más va a operar a saber que le he preguntado ya que es lo que suele preparar la cena de navidad en la cena de la que llega y luego te vas y la vaina no anda ya espectacular la boca y los niños los niños cuando está todo era un contenta contigo ya bueno y amor a la busa gracias feliz año me encantó ya cuando no nos veamos con arte con arte con arte con arte adiós con arte y el arte de frío el arte de frío hay que ver el arte de asumir frío para el mercadillo niña que frío estamos pasando hace frío hace frío bueno es que no estamos acostumbrados no es que haga mucho frío que no estamos acostumbrados hace dos semanas estábamos todavía con las mangas en verano que espectacular lidia pues no lloramos ese verano tan tan intenso hemos hablado con paco nos ha comentado que este año pues habéis innovado este año con la propuesta de esta de esta estructura que hemos visto nuestra arquitectura por así llamarlo en el mercadillo navideño que me ha encantado porque está bastante todo más amplio y no te roba todo espectacular como lo está viendo tú y de tu confedalía porque había apostado de esa manera pues mira porque entendíamos que teníamos que pegar un salto de calidad para el municipio boyullo se merece estar a la altura de los mercadillos de otras ciudades y así lo hemos valorado desde el equipo de gobierno y lo que sí me ha sorprendido y de lo que estoy más satisfecha es de del acogimiento en este caso no por parte de los comerciantes que hemos superado incluso el número de comerciantes de otros años la disponibilidad la predisposición de que digan oye hacia adelante por lo tanto estoy muy agradecida de que todos ellos hayan acogido esta idea innovadora no este cambio que ha supuesto un avance importante económico también para ellos y para el ayuntamiento pero yo creo que el resultado está teniendo sus frutos de positivo verdad sí muchísimo la verdad que estoy muy satisfecha del trabajo todo el mundo nos está diciendo la valoración del cambio que es muy positiva y sobre todo pues que hombre también agradecida por todas las marcas colaboradoras que han participado de este mercadillo para que pueda ponerse en marcha hemos hablado también con semi camacho que hemos visto pues bastantes cambios muy yo por ejemplo es alumbrado del principio del pueblo hasta el fin bueno hasta el final hasta la parte central de caen de los caños no de avenida 28 no habría de la constitución hemos visto pues ese ese cambio tan tan chulo verdad y tan innovador como lo habéis afrontado pues muy bien porque la verdad es que nosotros teníamos ganas de que voy yo viviera la navidad de forma diferente y bueno y adrián moreno en este caso se fue muy constante el hecho de que voy yo estudio una navidad diferente y lo hemos conseguido no por un lado porque el mercadillo hemos conseguido darle un cambio radical y después porque con esa iluminación navideña de todo el pueblo que hace ya muchísimos años que no tenemos lo que queremos es transmitir a la ciudadanía es un poco ese sentir navideño verdad ese sentir navideño la unión la solidaridad la armonía entre todos y que por lo menos durante este mes de diciembre con tantas luces con tanta armonía pues nos olvidemos un poco de los problemas entre todos y disfrutemos de nuestra familia de nuestros amigos pues un poquito más de lo habitual que lo hacemos normalmente también hacer hincapié en que hemos tenido música a pie de calle con la de la azotea de la casa cultura espectáculos en directo el escenario que también lo hemos centrado en justamente encima de esta fuente de la iluminación que no hemos tenido tampoco nunca en el mercadillo el led exacto y ese escenario central que yo creo que va a ser también un poco el reclamo no de que la plaza sea el epicentro de toda la actividad navideña de este mercadillo también hemos colocado un fotocall como has visto donde están todas las marcas todas las marcas patrocinadoras y colaboradoras con con este mercadillo y bueno y esos muñecos también que ha realizado alejandro alcántara para que los niños y todos podamos hacernos también fotografías en este caso bueno desde esa concejalía se ha visto este nivel de presupuesto hacia años anteriores o estáis viendo que se ha disminuido el gasto porque claro ya no hacemos que no hablamos hablamos de esta concejalía de cultura bastante tiempo pendiente tenemos vendido una entrevista pero para para amenuar no es disminuir esa 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 connotación no de todo lo bollero bollera que seguramente está intrigado pues en este mercadillo podríamos decir que este año se ha gastado menos que años anteriores yo creo que se va a gastar prácticamente lo mismo porque date cuenta que los comerciantes afronta afrontan la mitad el 50% del coste de la gas de la carpa los colaboradores también han hecho posible que esa carpa disminuya el coste y un poco pues entre todas esas cosas han hecho posible que el mercadillo exacto la suma de todo es lo que hace para todo que las cosas funcionen y la satisfacción es esa no haber conseguido que con toda la gente entre todos los comerciantes todos los patrocinadores hayamos hecho un mercadillo más o menos de los mismos costes costes de otros años pero con un nivel superior y un salto de calidad que voy yo necesitaba y que esté a la altura de los mercadillos de otras ciudades bueno y ahí la pregunta que le enfocada a la señora que me ha respondido que no me ha respondido ya se me ha dicho que dice que va a la casa de la de la nuera no de la madre y de la suegra y de la suegra eso me ha dicho tú tienes una buena memoria que yo bueno tú que hace en cuanto mira yo hago una pierna de cordero pierna de cordero pierna de cordero bien ideal no la pierna de cordero es estupenda exquisita a mi padre le gusta mucho el cordero a mi hermana a mí también entonces todos los años de las nochebuena yo soy la encargada de hacer la pierna de cordero lechal al horno porque buena y cómo se prepararía esta pierna de cordero a darle una orientación a todas las personas pero un momentito a 3 a 3 a 3 de los negocios que como fácil es muy fácil de preparar sólo hay que untarla en mantequilla de cerdo primero echarle la sal y la pimienta untarla en mantequilla de cerdo se le abre agujero y se le mete hacia adentro dientes de ajo cuanto más ajo lleve por dentro más sabor tiene se pone al horno se llena el cuenco de agua y aceite y se hornea y a medida que va creando jugo pues se va rociando la pierna bueno y luego una concejala como tú luego sea por ahí a disfrutar de la noche hombre claro yo disfruto de todo de mi sofá de mi casa de mi hermana de mi cuñado de mis padres de mis amigos de todo bueno lydia pues muchísimas gracias por todo gracias por esta entrevista tan tan espectacular y tan agradable que he tenido contigo y nada tenemos que entrevistarte en canal 5 por supuesto claro con estas fiestas navideñas preparando todo allí en el plato hemos estado más que abrumado más que abrumado también verdad y nada y tenemos una cita y pendiente y ya pues hablaremos largo y tendido una vez que pues que esta fiesta vaya diluyendo verdad muy bien cuando tú quieras bueno ya pues muchísimas gracias cortamos unos segunditos y volvemos enseguida con otro está de aquí de bueno esta casa de cultura ya no de fuera de la casa de cultura que nos tiene todo preparado en este mercadillo navideño 2017 hoyas y bisutería rocío guirón romero bueno pues aquí en este estado que se incorpora a este mercadillo navideño 2017. Este mercadillo navideño, muy buenas noches a todas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, imagino que eres Rocío, ¿no? Rocío Girón. ¡Qué bien, Rocío! Bueno, Rocío, ¿tu primer año en este mercadillo? ¡Ay, mi primer año! Encantadísima, ¿eh? ¿Cómo es este primer año, Rocío? ¡Súper! ¡Súper, ¿no? ¡Súper! Bueno, entrar en este mercadillo navideño de Boyullo del Condado creo yo que tiene que ser un gran éxito, ¿no? Mira, yo he encontrado que aquí la gente es muy acogedora, que te recibe con mucho cariño, ¿sabes? Muy cercana. Muy cercana. Yo veo a la gente de Boyullo muy cercana, la verdad. Es de Sevilla, ¿no? Soy trianera. ¡Uy, trianera! A mí que me encanta. Afincada en la Palma del Condado, pero... De triana, sangre trianera. De la esperanza de triana. Bueno, tú no eres macareno, ¿no? No, yo soy trianera. Tú eres más trianera que macareno. Bueno, la macareno es espectacular también, ¿eh? Chulísima. Bueno, Rocío, en este stand de mercadillo navideño 2017, ¿qué podemos encontrar? Pues mira, como tú verás, aquí todo es artículo de fiesta, solo para brillar. Para brillar. Aquí es para brillar. Y ahí, pues, como tú ves, bolsos de fantasía para bodas, hay anillos casuales, pendientes de distintas variedades. ¿Tú a mí qué me recomendarías? Recomiéndome lo que tú quieras. ¡Ay, con esos ojos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Rocío, por Dios! Con esos ojos. ¡Tú a mí que me recomendarías! ¡Recomiéndame este broche! Pues sí. Este broche, ¿no? Porque eres una estrella. ¡Anda! ¡Anda! Es que... Es que... Vamos. Bueno, tengo que decir que después de una vez que pase este mercadillo podemos encontrarte en la Palma del Condado, ¿verdad? Pues sí, en la Palma del Condado. Sacado mi propia conclusión. No tengo tienda física, pero yo tengo mi página de internet, Facebook, y ahí me puede encontrar todo el mundo, y ahí es donde yo más... Tengo más amigos que invitadas que me compran. Pues nada, tenemos que poner Rocío Guirón, imagino, ¿no? Rocío Guirón. Rocío Guirón. Vale, con TIR de la O. Sí, mi página se llama Alma de Perla. Alma de Perla. Ajá. Bueno, pues nada. En Alma de Perla, en la Palma del Condado podemos encontrar grandes disuterías, ¿verdad? Sí, sí. Y artículos para regalar para este año. Y además, lo bueno que tiene Alma de Perla es que es muy asequible para todo el mundo. Sí, que es algo adaptativo, ¿verdad? Para todo. Sí, sí. Yo quiero que la gente salga contenta, mis amigas todas salgan contentas, varíen, me vuelvan a comprar, pero le digan, no, es muy caro y no puedo. No, no. Aquí precios... Aquí hay de todo, aquí de todo. Rocío, te voy a hacer una preguntita, ¿eh? Más personal. Tú, en Nochebuena, que estamos haciendo este índice para que también la gente pues tenga esa connotación, ¿no? En mente y que pueda hacer todo lo que quiera. En Nochebuena y Nochevieja, ¿qué es lo que tú sueles hacer, preparar para hacerla en este caso? ¿De comer? ¿De comer? De comer. Uy, mira, yo, mi especialidad es la ensaladilla de marisco. De marisco. Me encanta. Mi familia me la pide siempre, que la hace de marisco, que dice que me sale genial. Sí, ¿cómo la hace, Rocío? Ah, pues la básica es ingrediente, básico es ingrediente, pero llevan muchas gambas, muchas, muchas gambas. Ahí, que se encuentre, que se encuentre gambas, de Huelva, que es la mejor. Bueno, Rocío, muchas gracias y que os vaya bien en este mercadillo. Igualmente, encantada que era una vincita persona y que bueno, que estos dos últimos días se te agote el puesto por siete veces más. Muchas gracias, muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, saludos y vamos, alegro de mucho de verte. ¡Feliz año, feliz año y feliz Navidad! ¡Feliz año, simpático! ¡Hasta luego! Simpático, simpático. Bueno, seguimos, seguimos por aquí, por este mercadillo navideño 2017, que hay que ver que ya se nos pasa el año 2017. Seguimos y ahora lo vamos a hacer con los dulces caseros que la hermandad de la Cruz de la Calle Montañina nos tiene acostumbrados. Creo que tengo, ahí está ya, ahí está ya, ahí está ya esta amiga mía tan espectacular. Mira, aquí, aquí en esta hermandad de la Cruz de Montañina nos vamos a desplazar este año. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ten cuidado por aquí. Mira, yo voy a venir directamente a esta mujer, porque esta mujer a mí me habla, a mí me habla... De categoría y siempre la misma mía, hay que ver y saber cómo eres. ¿Y tú? ¿Cómo eres? ¿Y ese pelo que te has hecho tú? ¡Ay, de corte de pelo! ¡Ay, de corte de pelo, me vuelve loca! ¡Ay, de corte de pelo! Niña, hay que ver, hay que ver. Ven para cagón, ven para cagón. Ven para cagón. ¡Ven para cagón! Me vuelve loca mía. Es mi niño. ¡Vamos! Niña, hay que ver, hay que ver lo bien que estamos nosotros aquí, para pasar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Tú ya la pasas! ¡Oh! ¡Ah! 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 como estaría muy bien que viene yo vengo fresco en mi casa me he puesto a adelgazar del gasa de gasa de gasa de gasa de gasa y cuando salió es salió para sorprender me he echado una lista de un espectáculo list y todo así el facebook así todo el mundo guapís este es mi antoñito siempre ha sido guapo pero es que ahora una maravilla esto es esto es la buena noche buena noche hasta mañana seguridad después de la marcha mi niño bollo del condado aquí se refleja alegría que categoría que esté viendo este puesto tan espectacular que están hay que ver lo que ustedes estáis haciendo esto no es normal a que no esto no es normal yo vengo aquí me quedo sorprendido como te va a sorprenderse claro estamos guapos y no lo fueron cuando la gente dice ay mira qué mono no cuando es mono es que no es feo pero es que es muy guapo usted no vaya que atrae un poquito me pica porque dice mira con mis mejores amigos yo no soy nadie que controla me tiene ya que controla digo muy alegría yo estoy muy contenta pero hijo de mi vida que yo también soy con los mejores con las mejores que corazón hay porque es que yo digo me voy a poner para que a mí me vea voy yo como te veis siempre bueno usted a mí que me vaya a decir para llevarme estas navidades porque yo digo que voy a dejar el plan a un lado no sí 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 voy a dejar mi peso ideal ya así que al menos entonces me voy a esperar que mira 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 cómete un dulcecito porque no te engordas eso no engordas yo voy a venir luego y hacer arroz y con tomate y bacalao de nuevo que estás convertido de aquí voy a salir violado esta noche para nada para nada para nada para nada hacer algo especial este año vamos a hacer para nada bonita vamos a regalar la bonita en canal 5 hacen que todo el que quiera puede venir con una tapa del canal 5 que no te preocupes tú te vienes para allá quien no la puede coger allí estupendo pero quien quiera así que estupendo ideal y todo más yo como estoy esta fiesta en esta fiesta mira hay unos barquitos voy a probarlo el vino de corazón mío mira y está como le llamo tú eso como le llamo todo eso como no voy a ir acá de crema vamos que te va calando el que más disfruta que esto cuando nos vemos nosotros aquí estamos más calentita además que te encoge a este canal que me encanta y además tú sabes que te sigo que todo el mundo venga aquí al mercadillo y pueda disfrutar con nosotros de la cruz montañina y de todo nuestro dulce artesano tomamos un vinito un vinito viva la cruz de montañina viva viva su gente viva viva los dulces viva y que viva la cruz que siempre hacemos ahí y no le pasaron cara a todo y no le pasaron cara a disfrutar muchísimo gracias por detrás y por delante te conozco y ahora que es única eres única y tú lo eres así que nada adiós preciosas feliz año gracias bueno pues a continuación seguimos y continuamos con todo esto están también que estamos viendo delicatese delicatese muy buena que está le encantó está muy mal dado he dado beso esta niña me acaba de dar esta copita mira vino de bollullo del condado el mejor me lleva a tu casa que te parece este año el mercadillo doña me gusta mucho como está esta disposición si hay que ver hay que ver lo bien que está de hecho hemos visto también que este es bueno el año pasado pues hemos visto que estaba todo va junto verdad y está dispuesta todo espacio si respira mejor y el escenario aquí también creo que es un acierto porque se mueve más la gente por esta zona no tiene más movimientos y por la noche buena noche vía que estará emocionando la noche buena se viene y la noche buena vieja se va como la vives tú muy bien yo encantada estoy esperando que la gente venga a ver nuestras cositas y tenga regalitos para nochebuena y para navidad y para reyes y para todo y bueno este primer día la gente se está acercando por aquí para que no ponernos por nosotros por aquí para que ella lo pueda enfocar por aquí por aquí vente tú por aquí que nosotros para que vamos a hablar mejor bueno que hemos visto nosotros que vamos que estamos viendo visualizando para que los espectadores lo estén viendo lo pueda apreciar cada cosa por ejemplo vamos a empezar no sé por esta cargantilla no pues aquí tenemos colgantes generalmente lo que tenemos aquí son colgantes anillos pendientes también encontramos ya veros y broches son todos ilustraciones nuestras mía y de una compañera pero en cuanto ve la tele se va corriendo son ilustraciones nuestras la mayoría están pintadas a mano son en madera y nada son todos diseños únicos y originales y no lo vais a encontrar en otro sitio porque el año pasado también vimos aquellos verdad que yo me imagino que es pesadilla no creo que algo tétrico verdad bueno son singular cuentos y si cuentos ilustrados verdad creo que a mí no es ni tiene nada que ver con pesadilla es todo por vosotros hechos y se magnificado de esa manera pues dejar volar a la mente dejar volar a la mente que creo que es lo que vosotros hacéis y son espectaculares verdad son chulísimos pues muchísimas gracias así que nada yo espero que disfrutéis que tengáis bastante venta todo este este tiempo no y que pues lo paséis de maravilla en este mercadillo que aunque sea trabajando que también es bueno tomarnos algunos kilitos perdidos pero bueno no pasa nada no pasa nada bueno guapa muchas gracias y nada despedimos la conexión aquí con quién mejor que ella y enseguida volvemos de diferente estado muchas gracias bueno pues ahora sí dentro de la casa de cultura en estas exposiciones que vamos a ver a continuación aquí desde dentro de dentro porque ya sabemos que estamos viendo hemos pasado un frío de muerte mi compañero ellos fuera pero bueno aún así tenemos que venir tenemos que reivindicar que tenemos que venir al ayuntamiento al ayuntamiento perdón a la casa de cultura de aquí de bollullos perder condado porque se está viviendo este gran mercadillo navideño para todos vosotros y ahora si entramos y nos encontramos con la primera exposición de esta excavación arqueológica de los villares de marcherilla en 2017 de bollullos perder condado sabemos que pues todo lo que estamos viendo son artículos son objetos que se han encontrado de cerámica de madija en fin en estos villares perdón de marcherilla esto que deja pues un gran sello no que bollullos ha tenido en este tiempo atrás por ejemplo ahí estamos viendo que sólo dos de esta zona han sido intervenido arqueológicamente la zona de la reyerta que vieja situada al noroeste del término de los puntos conocidos como el lomo y el perú y la actual intervención de los villares de marcherilla una zona situada en el sureste del término y la adyacente del convento de morañina justamente al lado pues hemos visto que se ha encontrado la tumba romana del siglo en el lomo de la zona de la reyerta de la vieja del año 1994 hay todo esto lo hemos podido ver y todo esto lo hemos podido vivir en este en esta gran exposición que estamos teniendo de en la casa de cultura de bollullos perder condado también estamos viendo unos cántaros y orzas que tenemos por aquí cerámica la cerámica decorada que también pues estamos podiendo ver y aquí útiles metálico que significa esos anillos azadas clavos y agujas de bronce que aquí lo podemos visualizar podemos visualizarlo y ya no es visualizarlo porque estamos viendo que está que la casa de cultura como cada año saca esas mejores alas para hacer este hincapié como su nombre bien indica de cultura nos encontramos ahora manuel manuel buenas tardes qué tal como está tenía que haber venido un poquito antes que tenía todas las cosas son es de campanillero antes seis euros ahora cinco euros exactamente manuel que estamos poniendo ver aquí lo estamos viendo para que todas las personas no pueda lo puedan verificar o pueda ver aquí lo tenemos manuel que estamos que estamos haciendo hoy aquí en este mercadillo navideño pues yo estoy vendiendo los los discos que me han encargado más vienen a mi casa a quererlo comprar y entonces pues hemos ido como es un punto muy bueno mañana vendré también para acá y el último día que es el domingo pues de las 12 de la mañana que está el mercadillo abierto pues estaremos aquí todos los días y después por la tarde a las 7 cantamos con los campanilleros y cantáis aquí en la casa cultura en si en la casa cultura pero es donde está puesto el escenario y claro cuando nosotros cantemos el día este del día 3 a las 7 de la tarde va a ver sorpresas bueno y una vez que nosotros terminemos aquí este mercadillo esas personas que quieran comprar su sucede no para esas interpretaciones musicales que componéis vosotros mismos que tenemos que hacer manuel pues buena pregunta porque el lunes voy en el mercadillo a venderlo también el mercadillo de bollo yo no en el mercadillo navideño en el mercadillo de que se ponen como decimos el corte inglés y después pues todos los lunes que se ponga el mercadillo hasta que finalice hasta rellevamos ya está vendiéndolo bueno pues yo deseo la mayor de la suerte y que lo va ahí que se cae hubiera estado listo le desea la mejor de la suerte manuel a ese coro que bastante trabajo estáis teniendo y qué bueno que tengáis la mayor aceptación que como yo sé que cada año la tenéis verdad pues si este año precisamente pues compuesto una letra llegó que es de la virgen de las mercedes con el tono de juan díaz mora el torrero que era mi antiguo maestro y en ese tono me he inspirado para sacarle una letra a la patrona que nunca se ha cantado en ese tono en siempre los tonos de bollo pues la escucharemos verdad vale estaremos aquí y en la iglesia que me la vamos a cantar pues a todos la vamos a escuchar aquí en directo desde el mercadillo navideño y desde la iglesia que vamos a tener que vamos a estar estos dos días todos los últimos días de este mercadillo así que nada que sé que te lo pasé estupendamente bien y feliz feliz año ya que seguramente ni te veré bueno para allí la va a presentar a los morenos la iglesia va a presentar el disco la copla lo veremos desde allí para todo para todos los bollillos que la dedicado con mucho cariño es estupendo muchas gracias manuel y feliz año y hasta luego bueno pues ya hemos visto que hemos continuado hemos hablado con esta persona del coro de campanillero de los hombres masculinos y ahora sí porque claro tenemos que decir que hay coros de campanillero masculino el coro de campanilleros campanillera femenino y ahora sí la cultura del belén de manuel pérez villarán y antonio jesús ferreira cruz vamos a entrar aquí para visualizar todo el contenido que hay aquí lógicamente estamos solos estamos sobre mi compañera y yo y aquí tenemos todas estas imágenes todas estas figuras que bueno que ellos dos han podido crear y ha podido pues hacernos estamos viendo que esta cultura son características de esos nacimientos tan característico como como ponemos cada uno en nuestras casas cada uno que ponemos en esos lugares tan característico en este caso singulares de nuestra de nuestra casa que tenemos esa propiedad verdad por ejemplo aquí estamos viendo esa escena de misterio de barro en barro cocido que está realizado por esta persona por antonio jesús ferreira cruz ahí lo tenemos estamos poniendo ver esas imágenes preciosa la imagen que está que está ahí puesta está visible porque vamos es preciosa preciosa cuando está teniendo ese niño sin duda no aquí estamos viendo el grupo de pastores en barro cocido también hecho por antonio jesús ferreira cruz ya estamos diciendo antes de entrar hemos dicho que antonio jesús acaba de hacer esos pinitos en este mundo lleva ya una gran pues tradición no porque ese estudio de esa carrera lógicamente que no lo ha puesto de forma pública y él lo hacía de forma personal para él pero claro sí que es verdad que ha tenido bastante aceptación y esas figuras cada vez ha ido mejorando y cada vez está pues siendo bastante sutil fina y bastante elegante ahí estamos viendo también otro misterio que nuestra compañera no nos la acaba de enfocar y aquí este grupo de pastores que tenemos aquí estos hebreos en este caso en barro cocido también he hecho esta escultura por antonio jesús ferreira cruz que es perfecta para la ocasión y bueno ya por aquí por en este en este paso es de manuel pérez villarán tenemos que decir que bueno pues también tenemos un san juan san juan barro cocido también hecho por antonio jesús ferreira cruz que es el que divide esta sala sabemos que esta sala de aquí de la parte la de la parte derecha es de antonio antonio jesús ferreira cruz y la sala con este san juan que es el que divide pues la otra parte que es el autor que vamos a ver a continuación de manuel pérez villarán bueno pues ahí estamos viendo este misterio de esta huida a egipto en barro cocido también dos piezas y por aquí también estamos viendo este pastor con el rebaño de oveja que también ha tenido pues la ocasión de hacerlo manuel pérez villarán que le ha quedado magistral estas ovejas tan espectaculares que estamos teniendo este per esta persona se está dedicando más al mundo de la artesanía de animal de forma animal en esos velenes no que hacen las dos cosas en los dos ámbitos no pero sí que es verdad que es la experiencia más en estos animalitos que que ponemos cada año nuestro ver y por aquí este misterio en barro cocido de dos piezas también que también está hecho por manuel pérez villarán como hemos comentado anteriormente ya estamos viendo que este es el final de esta sala de este el primer aula que se encuentra en el interior de la casa de cultura de bollillo espar del condado conectamos con la siguiente sala con el siguiente aula a continuación mármol y piedra arte y vida antonio aurelio clavijo bueno pues aquí ahora vamos a entrar ya hemos visto que es mármol es una especie que nunca se ha tocado en este mundo de la artesanía navideña aquí en bollullo pero hoy lo vamos a ver toda esta exposición que este año pues vamos a a ver de la cultura de bollillo espar del condado por ejemplo comenzamos con la primera con la primera obra que está esta persona que es antonio aurelio clavijo realiza la primera se llama la primera obra muy muy ocurrente ure vale estamos viendo que es una mujer tocando el contrabajo hecho y realizado en mármol estamos viendo que es en granito espectacular viendo aquí la primera obra la segunda que estamos comenzando es también realizada por él todas estas obras que estamos viendo están realizadas por él el saxofonista de mármol fijaros en ese trabajo que nuestra compañera si no nos enfoca en condiciones pues lo estamos viendo y estamos pudiendo tener esa afectación y esa esa gran esa gran cómo podríamos decir cómo podríamos concretarlo pues ese minucioso trabajo que él ha prestado aquí en este municipio que claro muchísimas personas lo estarán prestando pero claro hay que sacar como yo siempre digo las obras a las exposiciones aunque haya gente que diga hoy me da vergüenza no sácalas muéstrala bollullo que es una forma bastante bastante bonita de ver y apreciar el arte y la cultura en este pueblo por ejemplo los pájaros hambrientos de mármol fijaros qué bonito podemos apreciar aquí al pajarito lo que es el árbol y su madre pues trayéndole esta comunidad no aquí el violinista de mármol también lo estamos viendo por ure una obra la exposición se llama ure y por aquí también estamos viendo esta composición de mármol una composición bastante exquisita para este tiempo bueno pues el tiempo hablamos de tiempo y del tiempo de mármol mira fijaros fijaros qué casualidad aquí estamos viendo esta exposición también el tiempo de mármol muy bonito nombre para un gran magnífico cuadro y por aquí tres máscaras musicales de picasso fijaros qué chulo y qué bonito qué exquisito el gusto que ha tenido a la hora de puntualizar eso ese término de granito pues por aquí también el cual de ellos cual de ellos su nombre también lo indica por el motivo de esas dos caras no que está en plan controversia y por aquí los gallos de pelea estamos viendo esta exposición tan cultural que estamos teniendo en esta casa de cultura con este mercadillo navideño 2017 bueno pues esto es todo en esta segunda aula de la casa de cultura de boyullo en este estanque en este en esta aula que estamos viviendo aquí abajo porque están hemos pasado y ahora vamos a comenzar con la primera planta de arriba de esta casa de cultura para que veáis esas preciosidades que nosotros ya lo hemos visto pero vosotros lo vais a ver a continuación galería segunda de la casa de cultura de boyullos par del condado este mercadillo navideño como hemos repetido anteriormente estamos viendo la naturaleza viva de mario del valle ya estamos viendo está estos gran óleos cuadros que estamos teniendo por aquí bastante realistas porque ya esta persona que lo conozco bastante bien porque lógicamente es mi primo para las personas que no lo que no lo sepa él vive en higuera de la sierra que están sus padres están teniendo una conversación con otras personas no y ahora vamos a entrevistarlo también para ver lo que ellos opinen lo que ellos piensan de subir en este caso de que va a pensar que va a pensar como todos los padres no pero bueno lo vamos a entrevistar también con todo y con eso bueno pues el primer el primer óleo que se me viene a mí a mi vista este águila imperial que es de pastel sobre papel de 29 con 7 y con 42 centímetros es una es obra disponible que podemos adquirir adquirirla si así deseamos el segundo es un arco en peregrino el segundo es un gorila que estamos viendo ahí también está realizado si no me equivoco a ver voy a coger por aquí en acrílico sobre lienzo una medida bastante estándar bastante pues regular para para esta ocasión también otra obra disponible que podemos adquirirla por aquí bueno pues aquí estamos viendo estas cebras tan espectaculares en acrílico sobre lienzo que también esta persona mario en este caso ha pues pretendido pues dibujar no si nos pasamos por aquí aquí donde viene su nombre si nos pasamos por aquí es este paisaje primero que es un acrílico sobre lienzo que también estamos viendo esta esta gran pues aceptación que también están teniendo en este mercadillo navideño no ya varias personas nos ha dicho que bonito nos encanta para nuestro salón que estamos haciendo esta casa que es de también de 80 por 120 que también podemos podemos conseguirlo si entramos por aquí pues estamos viendo este podenco que es una colección de un particular en este caso no está disponible las demás que hemos visto si está disponible está en este caso no mira fijaros que chulada esta de los delfines estamos viendo que ese delfín está con su madre ahí estamos viendo este este cuadro por 50 por 70 la naturaleza viva naturaleza viva que es de lo que se trata esta exposición de mario del valle segundo bueno séptimo 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 ese paisaje acrílico sobre lienzo de esta exposición de naturaleza viva esta se llama este cuadro que estamos viendo a continuación visualizando se llama escucha también muy bonito con esa luna de fondo que fijaron los detalles que tiene cada cada una de esas por exposición verdad bueno pues aquí estamos viendo este octavo paisaje de acrílico también de 50 por 70 en nacimiento del ser precioso precioso magnífico cuadro y aquí también estamos viendo pues este retrato este primer retrato que nos acabamos de nos acabamos de encontrar que era el grafito sobre papel ahí estamos viéndolo también también pertenece a esta exposición y bueno y aquí para lo que les gusta a los apasionados de la semana santa la misericordia un gran papel singular que es una obra disponible también pintada por él por mario díaz que es una obra también que está como hemos dicho recordado que tenemos que recordar los disponibles para todas esas personas que tengan de fijaros fijaros que es mano y que ideal aquí también estamos viendo otros retratos disponibles fijaros que la calidad de esas caras no esa perfección que él mismo sabe sabe entonar y no por aquí también estamos viendo ese moscú dístico fijaros fijaros qué chulo por aquí sevilla estamos viendo sevilla ese acrílico sobre lienzo de 50 por 70 otra obra disponible también para enriquecer ese patrimonio cultural familiar que vosotros que cada una de esas personas podéis tener en vuestros hogares que podéis disfrutarla en todo momento ese paisaje sexto en acrílico también precioso y ahora si continuamos que nos saltamos pues esta habitación que aquí anteriormente era dos si no me equivoco de esta radio condado que tenemos tenemos tenéis tenéis que volver porque claro era una radio espectacular que tenemos que hacer ese hincapié yo que me mojo mucho en todo me meto mucho en todo porque tengo que aprovechar las oportunidades en veros a aprovecharla este paisaje quinto de nuevo acrílico sobre lienzo también precioso paisaje cuarto también precioso y bueno este por ejemplo es el paisaje tercero y es una medida bastante razonable 60 por 70 por 80 y por aquí es el último paisaje que estamos viendo que segundo y este es el primero que simboliza los caballos bueno y ahora pues entramos en este concurso de artesanía local que a continuación vamos a entrar anda hija que vamos niña vamos debió abajo te veo arriba de otra parte que me va a enseñar lo que que es chulo todo lo ha presentado tú no vamos chulísimo mira qué bonito vamos te habrá llevado un montón de tiempo para hacer todo esto no no porque yo soy una máquina macho tú eres una máquina anda anda pero ella es una máquina pero bueno a pesar de ser una máquina yo creo que tu tiempo te habrá llevado o no hay que dedicarle bueno eso también lo ha hecho tu doña eso nada más bueno cuánto hacer un traje de esto porque me imagino que también te dedica no para lo mejor no sé si a lo mejor quiere uno en un encargo cualquier persona también se lo puedes hacer tú no hombre claro si alguien quiere pues se lo preparo pero tengo que me hace falta también tener la figurita para la medición y eso claro que sí y ponerle bien la fíjate y bueno cuando nos podemos llevar para hacer un traje así de esta de esta forma esto como lo he hecho a ratos porque esto lo cojo yo por la noche yo no estoy construyendo ni nada pero empezar con las manualidades con tu pinito ahí está y en tu pinito pues como va también forrado mira vez más forrado por todo sitio entonces para que coja el traje más vuelo en este caso porque la tela blanca la tela batista es lo que hace que ese traje coja más bueno no se quede en plan pues caído no esa tela y caída basta que no que no significa nada entonces tú lo que hace es rellenarle de ese contorno no esa forma que le da para que esa tela porque quede ese caído pero para que esté bonito y no no quede tan caído y bueno para hacer un traje así se llevarían dos semanas y media dos semanas yo me llevaría más yo me llevaría más a la costumbre ya no no es difícil lo que pasa de claro esto es una puntadita a mano va todo a mano no he utilizado nada más que la mano no estupendo y por aquí estamos viendo esos mantones de crochet pero esto esto le dedico menos tiempo porque lo hago rápida porque lo hago muy rápida cuando aquel mantón tendrá aguas a dar esa puntuadita porque eso date cuenta de que claro mira fíjate pero acércate para que lo vea porque esas puntuaditas hay que esas puntuaditas como hemos comentado anteriormente tiene pues ese hilo claro que habrá me imagino que habrá gastado muchísimo no unas cuantas más de así por ahí si voy a ponerlo o dejado caer verdad ahí en este caso para que no se caiga ahora ya no se cae pues vamos espectacular en la aguanta son más livianos y para lo mejor para el rocío no es utilizado ya bueno y aquel también negro es chulísimo vamos que nos encanta bueno y hemos coincidido hemos coincidido está todo en perfecto estado verdad eso se nota la seguridad la seguridad que estamos teniendo a luís ocemi tiene mucho control y mucha organización yo me he quedado vamos con la boca abierta que abierto porque acabo de ver pues que no sabía yo esta faceta tuya no sabía esta faceta por la tuya nada más guardo otros secretos pero hoy no te lo voy a decir bueno eso te lo guardo en exclusiva y esta segunda enhorabuena es porque me ha encantado me ha encantado gracias a ti aquí estamos viendo este segundo premio de bordado a mano que también es espectacular pues con este pecherín que estamos viendo que lo abordado claudio martínez martín este también que es una estola bordado a mano con claudio martínez martínez martín que también tiene ese ese apellido no y por aquí esta colcha pintada a mano fijaros qué bonito esta colcha de dolores ojeda lópez y por aquí también estamos viendo este paño de encaje con estos cinco aguas también preciosos un paño espectacular magnífico y bueno y también este estos pues encaje de randa pinturas en tela que también estamos viendo los cinco aguas que también también lo podemos apreciar esto también de francisca díaz-acosta que es de ganchillos una colcha de ganchillo muchas veces que se hacía antiguamente esas colchas de ganchillo que tenemos que volver no para aunque tengamos casas modernas que tengamos casas así en plan no sé más aireada más casual más casual pero que volvamos también a esa perfección o que olor a incienso por dios esto me recuerda de la semana santa me recuerda semana santa esas noches esas noches tan tan vamos tan 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 madrugada tan de madrugada que tenemos que llevarnos desde control hablando vamos a mí es que se me va la voz llegó el último día domingo de de gloria es o de ramos de gloria no de la resurrección y me vuelvo ya loco ya no sé ni por dónde voy seguimos con esta con esta exposición que estamos teniendo de estos 75 años de la soledad de soledad de hermandad de santo entierro que sin duda es magnífica es una de las una hermandad muy bonita muy antigua de aquí de de más 75 años estamos viendo de en boyullo que ha tenido pues esta hermandad no está estamos viendo pues el palte del paso frontal que que luce cada año pues maría maría de los dolores maría santísima de los dolores aquí por aquí este faro que estamos pudiendo ver dos faroles del paso de maría santísima de la virgen de los dolores también precioso tenemos que decir que esta hermandad también tiene bastante una orfebrería bastante buena y bastante pues interesante para pues para todo su patrimonio enriquecido no por aquí estamos viendo este puñal que no lo vemos no lo vamos a saltar porque no lo aquí no lo acaba de ver este pañuelo de tul con ese bordado en oro y en seda que es anónimo en este caso fijaros el puñal que bonito verdad todos en oro por aquí por esta parte estamos viendo este este cíngulo de brocado de la santísima de virgen de los dolores por maría isabel naranjo que está hecho en el 2017 también muy bonito esta corona que también fue donada creo si no me equivoco malamente por una familia de boyullos por una corona salida de santísima virgen de los dolores y bueno de los hermanos de la orfebrería es de los hermanos de los ríos también muy bonita en el 2015 y por aquí pues esos acolitos que acompaña esta titular también bastante bastante bien tenuado muy bonito todo y está y esto es entre entre baral del paso de maría santísima de los dolores por aquí estamos viendo ya la salla esa salla bordada que si no me equivoco es la salla que cada año procesiona la virgen si no me equivoco la salla así la salla salida hecho realizado por elisa de ribella una salla preciosa y espectacular de 1881 casi nada y ese cíngulo de la salida de nuestra señora de los dolores también una malla bordada en oro en 1920 precioso una ya estaba comentando ese patrimonio tan enriquecedor que estaba teniendo maría santísima pues de los dolores no en este caso de boyullos aquí también estamos viendo ya ese juego de encaje para tocado de la virgen de los dolores y la corona esa corona que también está realizada en 1983 por juan fernández una corona preciosa que también pues hace esa esa ese cambio no según vaya acorde para para esa salida siempre saca siempre luce ese traje bordado porque es precioso para esa salida que siempre todos los años nos tiene acostumbrado de guapa que va y a mí es que me encanta nuestra señora de los dolores porque es magnífica es una es una virgen preciosa que me encanta por esa cara tan fina que tiene y bueno por aquí pues ese puñal dicen que la virgen de los dolores muy muy vamos debo yo por ejemplo soy muy devoto pero que hay muchas personas que le concede todo lo imposible así que nada que hay que pedirle también mucho a la virgen de los dolores y a todas a todas las vírgenes que hay aquí en boyullos porque son preciosos y todos los santos y todos los cristos este puñal nuestra señora de la soledad de ofrebrería de gustavo larios en 2017 y aquí nuestro niño niño jesús de la hermandad que también es de un anónimo no se sabe tampoco quién lo ha realizado ni quién lo pues lo ha esculpido no en este caso estamos viendo también el corazón de ex votos de la santísima virgen en metal plateado y por aquí estamos viendo este arcángel de san miguel san miguel de arcángel en madera de cedro policromado por mario díaz un artista local de boyullos para del condado por aquí este a jugar este juar de la virgen de los dolores que estamos viendo también su su símbolo su nombre precioso también si no me equivoco estela de batista si no me equivoco y por aquí este juego de bocina este juego de bocina que acompañó bordado en aplicación de taller bordado de la hermandad en 2011 y por aquí este aro esta oreola de estrella de la santísima virgen en metal plateado que es desconocido no se sabe es anónimo en este caso sabe de quién es pero aquí está para este juego de barras precioso también y bueno pues aquí la cruz pectoral que siempre lleva en cada salida de oro de ley joyería monserrat bueno pues esto es todo lo que estamos viendo aquí en este mercadillo navideño todas estas exposiciones que hemos podido visualizar y nada vamos a seguir a continuación vamos a ver lo que nos encontramos y enseguida volvemos con más noticias bueno pues aquí ya toda la solicitud echada para estos reyes magos 2017 y todo esto y el papá noel también que hay que creer en la navidad en ese espíritu navideño y qué bueno que todos estos niños pues que está aquí con tanta ilusión cada ilusión cada empeño que se lo traiga esos reyes magos y que por supuesto también tenemos que acordarnos que no todas las cosas que hayamos deseado se pueden pedir se puede traer porque porque hay muchas personas necesitadas que lo están pasando malamente que también hay que reivindicar ese esa cara oculta no que en este caso este día 2 se presentará la cara oculta de la luna que en la casa de cultura por fernando suárez que también tenemos que recordado y recordarlo y esa cara oculta que tenemos aquí cada persona cada niño tenemos esa magia pero también hay que ser bastante conformista para que los reyes no se acuerden de todos nosotros y que pues sea algo más compartido ahora nosotros no vamos nos vamos ya a despedir para mí ha sido un gran privilegio un gran placer el poder haber comparte el poder haber compartido con vosotros me voy a estar para atrás porque ya que estoy ya que estoy me he hecho un poquito más para detrás que me siento rey me siento rey entonces agradeceros a todas esas personas que habéis estado ahí día a día con canal 5 a estas personas que habéis estado ahí compartiendo con nosotros esta escena tan espectacular este mercadillo navideño y nosotros nos volvemos a ver en el próximo programa de lentejuelas hasta entonces sean felices disfruten y feliz año a todos feliz navidad y que tengáis pues esa armonía esa pasión y esa felicidad para todos vosotros muchas gracias y ¡Suscríbete al canal!